Le rogaría que fuesen serios con su política Le rogaría que se aclararan con la política Que no jugaran con este pueblo que no les vota Que no se creen que somos tontos de la pelota Nuestro dinero no puede ser que lo despilfaren Nuestros derechos solo pedimos que se respeten No hemos votado, están ahí con su juego sucio No lo queremos, un presidente debe ser justo La política no es buena Si se hace sin el pueblo Cuando nadie te ha votado Nadie está de enhorabuena Cuando las cosas se ven tan claras no existen dudas Quitarse vendas que no te siguen hay que ver claro Pues nos gobiernan sin un programa, sin una senda Nada es correcto en sus acciones, menuda prenda Solo es urgente lo que ya nadie ni se acordaba Solo se ocupa de sacar trapos todo lo enturbia Un pueblo sano ya no guardaba memoria turbia Una jauría de gente mala solo han traído Venganza y furia La política no es buena Si se hace sin el pueblo Cuando nadie te ha votado Nadie te está de enhorabuena La política no es buena Si se hace sin el pueblo Cuando nadie te ha votado Nadie está de enhorabuena